La Fundación Anastasia de Gracia de Fitel, por si alguno no lo sabe, es una fundación de ámbito cultural que está promovida por Metal Constitución Afines de la Unión General de Trabajadores y que tiene además un patronato de honor que representa a parte de la sociedad de nuestro país. Por lo tanto, quiero agradecer también la presencia de los patronos que están hoy aquí entre nosotros y que nos acompañan. Decía Miguel Dunamuno que cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. En nuestro país, según la última encuesta sobre hábitos de lectura realizada por la Federación de Gremios de Editores de España, un 63% de la población mayor de 14 años confiesa leer al menos un libro al año, siendo las mujeres las que más practican la lectura con un 67% frente a los hombres que solo alcanzan un 58,9%. Estamos aún lejos con estas cifras de los países que mayor hábito tienen de lectura, como son Suecia con tasas del 80%, Finlandia con un 75% o Reino Unido con un 74%, según el último eurobarómetro. Lo alarmante de nuestra situación es que casi el 40% de nuestra población confiesa no haber leído nunca un libro, lo que supone estar casi al borde del analfabetismo, pues ¿de qué sirve saber leer si no se ejercita dicho hábito? Por no hablar de la situación de retraso en comprensión lectora en la que se encuentran nuestros estudiantes con respecto al resto de países de la OCDE, a tenor de los recientes datos presentados en el último informe PISA. El actual Gobierno del Estado acaba de aprobar una ley de educación desde la más absoluta soledad. No se aborda de manera seria la problemática de nuestro sistema educativo y se pone como piedra angular del mismo un ideario pedagógico basado en la discriminación, la mercantilización de la enseñanza y la exclusión social. El apoyo a la lectura es clave para, y junto con otras medidas, frenar el abandono escolar que supera en nuestro país el 26,5%, dato similar coincidente con la tasa de desempleo. Por todo ello, desde la Fundación Anastasio de Gracia Fitel consideramos que este es uno de los principales atrasos que lastran el progreso de nuestro país, un problema que no se restringe meramente el área cultural, sino que merma también nuestra prosperidad económica, sobre todo en una época en la que valores inmateriales como el talento y la creatividad son la base principal sobre la que debemos de construir el futuro. Con este acto, la Fundación abre una nueva senda de trabajo para fomentar la lectura entre nuestros ciudadanos e impulsar así el desarrollo de nuestra sociedad. No es baladí que hayamos elegido el día de hoy, fecha que conmemora el nacimiento de Rafael Alberti, uno de nuestros más grandes poetas, ni tampoco el lugar, una biblioteca pública, servicio público esencial para el crecimiento cultural de nuestro país. La lectura os hará libres es el título que hemos escogido para crear un nuevo foro con ambición de continuidad en los próximos años, un título con el que nos identificamos y en el que creemos firmemente. Y para abrir esta primera edición hemos elegido el tema de los mitos literarios como motor del cambio social, pues desde las páginas de los libros han surgido las ideas que han hecho cambiar y progresar al mundo. Hay un proverbio hindú que dice que un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona, destruido un corazón que llora. Para hablar de este tema nos acompaña en esta tarde Daniel Serrano, que actuará de moderador, es escritor y crítico literario de Diario Abierto, ha trabajado como reportero del Canal 4, así como presentador de informativos de la citada cadena y de las mañanas de 4 junto a Ana García Siñeriz. Coautor del libro Toda España era una cárcel, recientemente ha publicado el libro Papá, cuéntame otra vez, que lleva el título de la famosa letra de la canción que él mismo escribió a finales de la década de los 90 y que popularizó a su hermano Ismael. En el libro, a diferencia de la canción, presenta una crónica sentimental, aguda y mordaz sobre el 15M y las movilizaciones que le siguieron. Junto a él se encuentran, y son los que van a intervenir en el coloquio, Rogelio Blanco Martínez, escritor y ensayista, es doctor en pedagogía, licenciado en antropología y ciencias del hombre en filosofía y letras, así como diplomado en sociología política. Ha sido director del Centro de Estudios Bibliotecario y Documental, consejero técnico de los Ministerios de Cultura y de Educación, como vocal asesor, y desde 2004 hasta finales de 2011, director general del libro, archivos y bibliotecas. Asimismo, presidió el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, y es miembro del patronato de diversas fundaciones, como la Fundación María Zambrano, la Fundación Científica y Cultural José Martí o la Fundación Dinastía Vivanco. También es autor de una vintena de libros, entre los que destacan sus estudios dedicados a la figura de María Zambrano, la pedagogía de Freire o el más reciente ensayo dedicado a la lectura. Verónica Fernández Rodríguez, escritora, guionista y dramaturga. Consiguió el Goya el mejor guión por la película El Bola y, poco después, el premio Destino-Guión por la novela De qué va eso del amor, escrita junto a Yolanda García Serrano. Ha trabajado como guionista de las más populares series de televisión de nuestro país, como son Cuéntame, El Comisario y Hospital Central. Es profesora de guión de la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid y del Máster de Guión de la Universidad Carlos III. También es autora de Lope, novela basada en la película del mismo título. Para la escena teatral ha escrito Presas junto a Ignacio del Moral y Serena Apocalipsis, recientemente estrenada en el Teatro Vallinclán del Centro Dramático Nacional. La próxima semana se estrenará la película Ismael, dirigida por Marcelo Piñeiro, de la que ella es coautora del guión. Alfonso González Calero, historiador y periodista, ha desarrollado su carrera principalmente en el sector editorial. En el ámbito privado ha trabajado para la editorial Fundamentos y para la editorial Felmar. En la Administración Pública ocupó el puesto de responsable del servicio de publicaciones de la Junta de Castilla-La Mancha en el bienio 1987-1988. Una década más tarde fundó la editorial Almud Ediciones, de la que actualmente es director y que ha publicado más de 100 títulos hasta hoy. En el terreno periodístico, en la década de los 70, fue director de la mítica revista cultural Ozono, que impulsó y dio a conocer a un gran número de artistas de la movida madrileña. A comienzos de los 80 dirige la revista de estudios de Castilla-La Mancha Almud y durante los 90 la revista Alfil. Como autor ha participado en numerosas obras, entre las que destaca Educación, Ciencia y Cultura en España, Auge y Colapso, 1907-1940, Pensionados de la JAE, de reciente publicación. Asimismo ha sido coordinador de las principales obras que abordan el estudio de la cultura en Castilla-La Mancha en los siglos XIX y XX. Su ampla trayectoria en el terreno cultural le llevó a ocupar un puesto de asesor en el gabinete del expresidente del Congreso de los Diputados, José Bueno, y actualmente responsable del Departamento de Actividades de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. Y por último, Nuria Rita Sebastián, escritora y arquitecta de la información, es directora desde hace 18 años de la revista literaria y cultural Iguazú. Periodista de formación, ha desarrollado casi toda su trayectoria en el mundo de Internet. Ha sido webmaster de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. Directora de venidos y promoción web de Cmedia y consultora de la empresa Media Cultura y Comunicación. Asimismo ha sido profesora del Instituto Superior de Diseño. En la actualidad dirige la editorial digital Ediciones con Carrito, de la que es fundadora y es gestora de proyectos digitales del taller editorial. Es autora del libro de Otro Planeta, Miradas Cotidianas desde el Universo Blog. Sin más, yo les dejo ya con ellos para que den paso a este coloquio. Muchas gracias. Buenas tardes. Uno de los o el enunciado de esta charla que vamos a mantener es los mitos literarios como motor del cambio. Yo no sé si a estas alturas con una cultura que parece o una alta cultura que parece en retroceso se puede hablar de los libros como motor de cambio y sin embargo yo he encontrado dos ejemplos recientes que a lo mejor sí van en esa dirección. Seguramente muchos reconocerán esta máscara con la que se tapan gran parte de los rebeldes que están manifestándose en muchas partes del mundo. Y el origen de esta máscara está precisamente en un libro. En el cómic V de Vendetta, el cómic de Alan Moore dibujado por David Lloyd, en el cual un héroe enmascarado con este mismo símbolo se revela y pone en marcha una revolución contra una dictadura que se disfraza de democracia. Aquí mismo en España los indignados del 15M tomaron su nombre, el de indignados del libro de Stephen Hessel, Indignaos. Son esto excepciones, yo creo que deberíamos empezar hablando de esto, son excepciones sobre todo en un país en el que se lee tan poco como España o realmente debemos resignarnos y asumir que al final los libros son para las élites y son las élites las que tienen que difundir su mensaje. No sé si Rogelio quiere empezar. Como me miras, pues claro. Bueno, y ahora no se sorprendan de algunos juicios míos, estoy fuera de las cortesías que obligan los puestos de trabajo y podré emitir frases que no sean tan convencionales. Les comento a los compañeros, normalmente yo estoy muy en contra del discurso imperante que hay en torno a la lectura. No me gusta nada. Ni tampoco me gusta el ceñir una lectura a los libros. Entonces creo que lo más importante es que intentemos hacer una definición de qué es leer, porque parece ser que leer solo es el que se mueve en la galaxia Gutenberg. No estoy de acuerdo que estemos en una sociedad poco lectora, sí estoy de acuerdo que nunca suficientemente lectora. Y esto es como la vida, es decir, la estadística de esperanza de vida, ¿cuándo se cumple? Pues cuanto más mejor. En 90 años es suficiente, seguro que no. Cuanto más mejor. Pero no podemos hacer el discurso siempre catastrofista. Yo empiezo al contrario. Nunca se ha leído tanto como ahora. ¿Es suficiente? Seguro que no. Seguro que no. Y las estadísticas es una forma de medir. Lo que pasa es que también a veces abundamos en hacer estadísticas y estadísticas y estadísticas y nos puede pasar como al mal granjero, que no hacemos más cordeñar la vaca y se nos olvida darla de comer. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Creo que tenemos que hacer una aproximación. ¿Qué entendemos por lectura? Si bien entiendo que hacer definiciones de contenidos vinculados al ser humano, al hombre, es muy difícil. Definir el hombre, la cultura o la lectura es muy difícil. Nietzsche decía que solo se puede definir lo que no tiene historia y aquello que tiene historia es muy complicado. Yo si queremos hacer una definición aproximada de que lectura para mí es la capacidad de atrapar, percibir, percibir contenidos que nos llegan a través de múltiples señales, signos y símbolos y transformarlos en conocimientos. Y los contenidos llegan en los libros, muchos, importantes, y cuánto le debemos a los libros. Pero no olvidemos que la mayor parte de las sociedades humanas son historias homagrafas. De las 6.000 lenguas que figuran en la UNESCO, solo tienen fijación escrita por sí mismas, no llegan a 150. Es que el resto de las culturas no... Bueno. Entonces, los contenidos nos llegan de múltiples maneras, a través de señales, signos y símbolos, y tenemos que estar leyendo, atrapando esos contenidos constantemente. Estamos en el retiro, los árboles tiran la hoja y tengo que saber leer que llega el otoño. Tengo que atrapar ese contenido y transformarlo en conocimiento con mis perfecciones sensoriales. Y si quieren, a ver, a mí a veces me preguntan, y ya me quedo aquí, si no puedo atrapar mucho el discurso. Me preguntan cuando eres Héctor General, ¿cuál es tu libro preferido? Pues ninguno. Y si me piden qué libro... Además, yo no confío en un solo libro. Además, en esto sí que soy como Santo Tomás de Aquino. Frase que después Marx la tenía en su despacho. Decía, time homines unius libri. Ha habido libros que han hecho unas grandes revoluciones sociales, el Corán, la Biblia. Pero, ojo, los hombres lectores de un solo libro suelen ser peligrosos. Y no, ya entro en otro discurso. Bueno, ¿cuál es para mí el libro... Si queremos llamar libro, aquel que transmite más contenidos. Pues para mí es el rostro humano. No hay nada que emita tanto contenido como el rostro humano. Y ahí es donde se van a marcar las grandes diferencias de ser buen lector a atrapar contenidos. Donde se expresa casi todo. Parece que con este discurso estoy despreciando a la Galaxia Gutemere. Que, bueno, siendo director general... No, la gente lee en pantalla, en soporte, en la naturaleza. Tiene que leer las señales de tráfico, los pasos cebras. Estamos leyendo todo el día. Bueno, la percepción y capacidad que tenga cada uno de lector, de eso podemos hablar después. Por lo tanto, en mi opinión, primero, nunca se ha leído tanto, nunca ha habido tanto contenido suelto, nunca ha habido tanta capacidad para atrapar. Y dicho esto, todo esto es absolutamente insuficiente y hay que ser siempre inconformistas con este grado de lectura. Añado, la otra vez me preguntabas. Me preguntabas, todo lo que se hace en el fomento de la lectura, todo este discurso oficial, a mí no me gusta. Las campañas de lectura, y fui coordinador de ocho, de ocho años de director general, había que hacerlas porque lo marcaba el protocolo. Y era lo correcto. Siento que ahora no se haga ninguna. Y bueno, está bien. Pero yo no creo que capturáramos ningún lector en las campañas de lectura. ¿Por qué? Porque la lectura es un hábito. Y los hábitos no se logran en un momento. Tiene un componente, y esto ya podemos luego ir hablando más de esto, porque en España es el de poco. Hay unos hechos seculares fundamentales que es lo que tenemos que analizar. Y un poco también lo que hacía en la presentación, ya para no entrar en más detalles. Sí, estoy de acuerdo. Una sociedad que no sea lectora es menos libre. Esto es fundamental. Y luego podemos entrar en este detalle. Y también el por qué en esta situación actual de la LOMCE y otras leyes y demás. Es decir, un gobierno, una política que no tenga en cuenta la lectura, está metiendo unos déficits democráticos, que yo luego explico cuál es mi mencionamiento, graves. Graves. Es decir, y esto podemos hacer también, luego si quieren, un recorrido rápido histórico. ¿Qué significa esta gravedad y en qué situación estamos que no se atienda la lectura, lo que significan las bibliotecas? Bueno, ya me he quedado aquí porque sí. Has introducido un montón de temas que yo creo que podríamos estender. Hay uno, por ejemplo, que me interesa porque es un tema de conversación que hemos tenido, o que yo he tenido con mucha gente. Que es, usted ve que alguno de vosotros, hablabas de los planes de fomento de lectura. Yo antes te preguntaba, ¿han existido en España? Porque desde el punto de vista ciudadano, la verdad es que no se percibe. Seguramente sea injusto, absolutamente injusto. Pero sobre todo siempre he pensado en los planes de lectura en los colegios, digamos, en los planes de estudios. Y hay algo que no sé si compartís, sobre todo, me gustaría saberlo, que es que está muy bien que en el colegio se enseñen a los chavales a leer la Celestina, o se enseñen los clásicos españoles, pero hay una serie de lecturas que yo creo que sí crean más hábito de lecturas extranjeras. Por ejemplo, no entiendo por qué en un instituto no se lee El Guardial en Trecenteno, por ejemplo. No entiendo por qué en el colegio no se incita a leer El Principito, no entiendo por qué otros clásicos y otros sitios más cercanos, o que pueden, digamos, enganchar o crear ese hábito, no se difunda, o sea, no se les da más presencia. No sé si aquí hay alguien que opine de ello. Tú, Verónica, que eres de mi generación EGB, no somos de Aloxe, por ejemplo. ¿A ti no te parece que a veces ha faltado eso, falta eso en el colegio? O sea, no es la lectura como asignatura de aprobar y suspender y demás, sino como algo realmente gozoso, un poco más gozoso. Mira, yo sobre todo voy a hablar como madre, que tengo tres hijos, mi casa está llena de libros, yo me dedico a escribir. Tengo una niña de 12 años que lee como una loca y que escribe y que tengo otro que cuando le da y tengo una que ni los toca. Y yo digo, ¿qué he hecho mal? Quiero decir, no sé cómo se puede infundir esa necesidad de leer o esa necesidad de abrir la cabeza y de ponerte en el lugar de otros y de que un libro sea parte fundamental de tu vida, como en la mía ha sido. No sé, yo sé que en los colegios, tampoco me voy a meter con ellos, también hacen lo que pueden, quiero decir. En mi colegio no había biblioteca, ahora tienen. Digo, cuando yo era pequeña prácticamente no había bibliotecas públicas. Ahora tenemos una laudeca maravillosa que la gente va a meterse en internet y los libros están en las estanterías y yo veo que apenas hay movimiento. No sé cómo se hace, a mí me da pena que mis hijos tengan tantos libros en casa y que no los lean. Pero también creo que están compitiendo contra otro montón de contenidos, como él decía, que no son exactamente el libro en papel, al que yo estoy apegada todavía. Sí, porque yo estoy de acuerdo también con lo que decía Rogelio, con que leer es mucho más que abrir un libro. Porque en nuestra época, pues sí, quizás leer era abrir el libro y la biblioteca nos daba ese acceso a la lectura. Pero, no sé, yo ahora pienso, uff, hace un montón que no leo un libro, pero yo me paso el día leyendo. Cada cosa que leo, cada artículo, por trabajo, un documento, un mail, los jóvenes de hoy en día que decimos que no leen y en el fondo están todo el día en el WhatsApp que están leyendo. Curiosamente están volviendo a un tipo de comunicación escrita cuando parecía, de la manera que sea, de la manera que sea, pero... Eso podría ser otro tema, ¿verdad? Eso es otro tema. Si todo lo que se lee es bueno y todo lo que se lee hace cultura. Sí, claro. ¿Tú crees que sí? ¿O sea, lo mismo 50 sombras de Grey que el Luis es de Joyce? Uy, uy. No sé si... Aquí ha saltado. No, quiero decir que no es igual de... Pones un ejemplo radical. La Montaña Mágica, por ejemplo, evidentemente no es igual. Ahora tampoco puedes imponer lo que se lee. Yo creo que trabaja en una biblioteca, aunque no esté directamente atendiendo al público, y en la biblioteca no se impone nada. Es decir, los libros están allí, están expuestos más o menos. El bibliotecario lo más que hace es colocar a algunos que les parecen más interesantes o porque son novedades y tal, exponerlos de una manera más visible, pero nunca dicen llévese usted este, llévese este el otro. Eso quizás lo hacen más los libreros, quizás los libreros sí son un poco preescriptores o... Los de antes, que ya quedan pocos. Bueno, los libreros... En la final no. En la final no lo sé porque no voy a... O en corte inglés no necesita recomendarlo. La librería pequeña de toda la vida, que sí que entiende novedades, ediciones, sí te pueden recomendar porque te conocen y te pueden decir este libro está mejor, este otro, o este tema que a ti te interesa lo toca mejor culano o menano. Pero las bibliotecas no imponen la lectura, lo que hacen es simplemente exponer cosas. Y sí es verdad, bueno, que es fácilmente constatable, lo que decía Nubia, es que en las bibliotecas cada vez más gente va a llevarse películas y a coger música. Y ahora, desgraciadamente, como las películas y la música, sobre todo, y también las películas se cogen de internet muchas veces sin pagar, lo cual está muy mal, pues muchas veces ya ni a eso van, desgraciadamente, ¿no? Entonces tenemos que inventarnos cosas para que vayan por otros temas porque es complicado, porque efectivamente ya el soporte música y el soporte cine, que además es muy caro de comprar y que las bibliotecas tenemos muy poco, por no decir casi nada de dinero para adquirir, no podemos comprar cosas para estar al día y además la gente se puede cargar gratis en casa, con lo cual eso que durante unos años sí que fue un atractivo y mucha gente iba a la biblioteca para ahorrarse lo que costaba el DVD o el CD, pues ahora eso no funciona como atractivo, ¿no? Entonces ese es un tema que tendremos que darle, ver cómo ha solucionado. Ahora fíjate un caso como el de Juego de Tronos, que la serie requete pirateada seguramente a Ediciones Gigamesh la ha venido fantásticamente, para sus libros ha vendido como churros, quiero decir, que esta cosa que decimos es que van a sacarse la película, bueno, en la línea de lo que tú decías, Daniel, también se puede intentar fomentar la lectura de otra manera, se pueden hacer ciclos de cine y que esos ciclos de cine siempre digan, pues mira, esto está, hay un libro detrás, hay un interés por saber las historias, hay un interés por saber qué pasa más allá de eso que me he descargado en Internet. Yo creo que por ahí pueden ir ciertas políticas o puede ir un papel de las bibliotecas también. En todo caso, a mí me da la impresión, no sé qué os parece, que ha habido quizá un cambio, quizá yo soy más catastrofista que lo que aquí se ha expuesto, pero un cierto cambio de paradigma en el sentido de que si te encuentras, yo que si veo la televisión y veo la televisión basura, por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención que es el alardear de la encultura. Eso es algo que yo creo que ha cambiado unos años a esta parte. Yo siempre pongo como ejemplo mis abuelos, ambos eran campesinos, pero ambos tenían muy claro que sus hijos tenían que estudiar y ambos tenían muy claro, ellos leían a Marcial, a la Fuente Estefanía, pero el que la gente leyese les parecía, el que sus hijos leyesen les parecía un avance brutal. Y sin embargo, ¿en qué momento, yo no sé qué opinas, en qué momento eso se perdió? Me da la impresión, a lo mejor también estoy haciendo catastrofismo. Vamos, yo lo que creo es que en el caso de España carecemos de un discurso poderoso en torno a la lectura, es decir, había unas partidas presupuestarias para la dotación de libros de las bibliotecas, todas las administraciones han pasado a cero y aquí no ha pasado nada, no ha pasado nada. Es decir, tenemos realmente, queremos realmente, bueno, es decir, áreas como cultura y sanidad, vemos cómo se defienden y están bien, hay unas que son importantes o más importantes y queremos valorarlo así. Pero es que el problema, citabas antes PISA, uno va a un instituto a Finlandia y la primera aula que te llevan es a la biblioteca. Dicen, la razón de nuestro éxito en PISA está aquí en la biblioteca y hay un cambio en un momento determinado. Hay prácticas en nuestros institutos, si bien que ha habido un esfuerzo de crear bibliotecas, uno va por nuestros institutos, yo al dejar la dirección general tenía dos opciones, volverme a la universidad, me quedaba un año para jubilarme o volver al instituto. Pues hasta el año 80 había sido catedrático de instituto y dije, me voy para el instituto, ¿dónde está? Y me tocó ir a Vallecas, Vallecas, Pozo, Tierra y Mundo. Un instituto estupendo, un alumnado estupendo y un profesorado implicado y una biblioteca estupenda. Pero, ¿qué pasaba? A los chavales que se les expulsaba de las aulas se les castigaba la biblioteca. El padre que quiere castigar al hijo lo castiga en la habitación, en la herencia. Es decir, tenemos una cantidad de prácticas porque todavía socialmente no nos hemos creído que es esto a la lectura. Y no nos lo hemos creído porque tenemos un déficit secular. Vamos a ver. Cuando los países nórdicos leen, y ahora nos volvemos a circunscribir al libro, yo no pierdo el discurso anterior, que leer es mucho más que el libro. Mucho más. Pero claro, en la tradición llega la reforma aquí. Es decir, ha habido tres R's, que es Renacimiento, Reforma y Revolución, que en España no le hemos catado. El Renacimiento se interrumpe, no vamos a explicar historia, la Reforma tenemos contra Reforma y la Revolución es para nada. Con la Reforma protestante, Lutero plantea la lectura obligada. Y tampoco olvido lo que dije antes, ¿eh? El unius libri, el timeo homines unius libri. Pero el libro se convierte en un elemento mobiliario de la casa. Y esto es secular, es una tradición. Se crean las escuelas, claro, se jugaban la eternidad, la justificación por la fe, te las tenías que ver a Dios en la lectura y la inspiración que te transmitía el libro sagrado. Las mujeres leen, ya no solo es cuestión de hombres, etcétera, 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 y esto viene siglo tras siglo. Aquí el mal llamado nuestro rey ilustrado, Carlos III, cuando Campamanes le presenta el Informa de Educación Popular, le dice que al reino le es más interesante una pareja de bueyes que un campesino ilustrado. Ya no cuento todo lo que nos viene. Mientras se traduce la Biblia, etcétera, en nuestros países, lenguas vernáculas, aquí el único ejercicio de lectura era un libro en un lenguaje críptico de latín que nadie entendía y un lector lectura unos minutos los domingos y de espaldas, enseñándote una coronilla. Ejemplifico esto para decir que tenemos una tradición que, bueno, ahora llegados al siglo XX, al siglo XX pues ha ido poniendo esto en valor, pero tenemos que querérnoslo, insisto. Les voy a contar una anécdota. La LOCE, la ley famosa, tuvo una experiencia muy agradable, porque saben que las leyes tienen que pasar una serie de filtros, de informes, para que prosigan adelante dentro de la estructura interior. Y, bueno, yo fui a unos informantes y me trabé con la LOCE porque no había un artículo que contuviera la creación de bibliotecas escolares. En aquel momento se plantea que era una inversión muy fuerte. Y, bueno, dije, mira, le voy, aguanta todo, por lo menos que figure el artículo. Y al final figuró el 113, que ha desaparecido ahora. Es decir, lentamente nos vamos creyendo en la necesidad de bibliotecas escolares, la necesidad de inversiones en bibliotecas, pero hemos visto cómo esta comunidad, donde primero empezaron a cortar en personal, fue en bibliotecas. Y estamos en una biblioteca maravillosa. Pero las partidas presupuestarias que había de libros, bueno, yo sé que a mí me tocó años de bonanza, pero hubo años que las inversiones se aproximaban a 500 millones de euros. Y ahora es cero. Cero. ¿Cómo va a ir la gente a las bibliotecas si no hay novedades? Y, por otra parte, no olvidemos que las bibliotecas, las bibliotecas es la red cultural más importante de nuestro país. Es la única red que da más horario, más servicio, más contenidos y plenamente gratuito. No hay nada equiparable, ni el cine ni museos. Y, bueno, si realmente hubiera calado la importancia de la lectura en esas prácticas de los padres con los hijos de castigarlos a leer, en los institutos tal, las inversiones en presupuesto, realmente nos lo... Si tuviéramos un discurso de necesidad, de urgencia en toda su amplitud, pues había ciertas cosas que nos revolveríamos. Y vemos que seguimos haciendo discursos, hay que leer... Esto ya le suena como la película, bailad, bailad malditos o leed, leed malditos. Pues esto no se arregla así. Se arregla que hay que hacer un discurso grave, serio y riguroso de la lectura. Es decir, una sociedad democrática, habláis de progreso, o es lectora o no hay ni progreso ni democracia. Porque democracia es distribuir poderes. Y los poderes se distribuyen distribuyendo saberes. Y quien más sabe, más puede. Y al revés, cuanto más sepa, más poder distribuido está. Y me quedo aquí porque luego podemos seguir... Y también podemos hacer recorrido histórico de esta realidad. Y si nos queremos esto, pues entonces igual... No, no, te decía que por abundar en esa idea, pero no te da la impresión de que aparte la inversión supongo que es fundamental. Vamos, supongo no, es fundamental. Pero lo que tú hablas de construir un relato en el cual la gente asuma que la lectura es importante, a mí me da la impresión, esto yo insisto en ello, me da la impresión de que hubo un momento, quizá en España, no sé si fuera la transición, los primeros 80, hubo un momento en el que sí parecía que la cultura... Eso formaba parte de... ¿Tú crees que no? Nunca ha salido tanto como ahora y ahora va a poner ejemplos fáciles que nos entendemos. Las bibliotecas llegan a recibir al año 250 millones de visitas. Los museos, 52. Bueno, pero de esas visitas, ¿cuántas son para leer y cuántas son para estudiar? Bueno, ya hablo de visitas, bien lo que... Es decir, es que... Voy a poner otro ejemplo. Voy a poner un ejemplo facilón. Bueno, creo que las grandes entidades comerciales no son cáritas. Hace años el corte inglés... Bueno, no quería decirlo. Tenía solo en el pasadizo... Los lugares comerciales de oro de Madrid, Goya, Princesa, Sol, Serrano, la planta comercial de oro que es la baja, ¿qué tiene? Libros. ¿Es que acaso el corte inglés, si las góndolas vendiera más en colonia, no tendría colonias? Es decir, tenemos que un poco deshabilitar ciertos discursos catastrofistas. Nunca ha salido tanto... Y estamos hablando del país España, que es la cuarta potencia editorial del mundo. Es que los editores hacen libros para regalar. Cada año se han editado más libros. Es decir, se hacen bibliotecas. Es decir, no solo los datos que podemos extraer de los que acudan a una biblioteca. Si cruzamos esto con el número de libros que se producen, la cantidad de escritores, movimientos, actos, vemos que nos da un barro, un amasijo cultural, que no es para ser tampoco tan catastrofistas. Y no pretendo yo aquí tampoco... No, no, no. Creo que es contar una realidad y contar lo que hay. Pero a la vez que digo esto, sí que echo de menos la necesidad de un discurso poderoso. Para que cada vez que sucedan cortes, recortes, pues que la gente nos revolvamos, que veamos importante, y que el PISA, si hay estos resultados, tiene una explicación, si en España tenemos estos datos en lectura frente a... Ojo, estamos en niveles... Estamos en el 63%. Es una encuesta que corrijo. No es de la hace la Federación, pero la financia al Ministerio de Educación y Cultura ahora. Es decir, pues es una encuesta que se hace con el dinero de todos, que para darle cierta asepsia... En fin, las encuestas dan lo que dan. Y España no está en estas encuestas, está por encima de Italia, por encima de Bélgica, no lejos de Francia. Y dicho esto, no es suficiente. Yo no con esto digo que haya que ser conformistas. Y estamos lejos de, digamos, de los países nórdicos que siempre miramos con referencia. Y, por supuesto, muy... Ya que hicieron nuestros datos en los países iberoamericanos, y fui cuatro años director del CERLA, del organismo este iberoamericano, y te enviaban con los datos. Dicho esto, hay que ser inconformistas, pero no catastrofistas. Y lo que hay que plantearnos y reflexionar sobre qué hacemos bien, qué hacemos mal, para qué sirve la lectura, por qué si recortan los presupuestos nos quedamos impasibles, por qué si cierran una biblioteca por las tardes da igual. Es ahí donde yo quiero, si podemos, llevar el discurso. Es decir, leer está bien, es correcto, es un buen consejo. Pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve leer? Hay que leer porque está de moda. ¿Dónde? ¿Cómo? Es decir, todos esos circunstanciales que hacía Khan para tantas cosas es lo que creo que habrá que hacérnoslo. En mi opinión, creo que la lectura es una obligación, porque somos seres culturales, y el hombre, la única posibilidad que tiene, es el único ser que hace cultura. Es decir, el hombre está condenado a leer. Si somos los individuos que estamos entre las especies superiores, los dioses y los seres inferiores, los seres inferiores están sujetos a los mandatos biológicos, a la mecánica de la dictadura de la genética. En fin, ya sabemos que hay adiestramientos y la etología lo explica, pero todos entenderemos que el adiestramiento es una forma de violentar los genes de las llamadas especies inferiores. Por arriba, nuestros seres superiores, los dioses, no leen. Es mentira. Solo dictan. Solo dictan. Porque leer es llenar vacíos. Y si los seres superiores tuvieran que leer, harían una perfecta manifestación de que no son superiores, no son dioses. Sus limitaciones o unidad no la tendrían. Por lo tanto, solo somos los hombres los que estamos condenados a leer. Yo creo que es donde tenemos que dar la reflexión. ¿Por qué leer? ¿Para qué leer? ¿Qué implica? No sé si los demás estáis en el catastrofismo o en algo más. Yo comparto bastante lo que decía Rogelio, decir eso no caería en el catastrofismo. Es decir, ser muy autocríticos, pero no caer. Yo veo un fenómeno que funciona muy bien y es la lectura colectiva. Los clubes de lectura, una cosa pequeñita, tampoco pretendo decir que sea la panacea ni la solución, pero a la gente le gusta cada vez más leer en grupo. O sea, reunirse con gente que lee más o menos lo que ella. Digo ella porque el 90% son mujeres. Las personas que van a los clubes de lectura, por lo menos la experiencia nuestra en Toledo, el 90% y a lo mejor incluso en Mediado Puerto. Muy mayoritariamente son mujeres, pero yo veo que esas mujeres que van, que se reúnen una vez a la semana y leen y discuten un libro y ya están acabándolo, ya están pensando y pidiendo el siguiente y se quejan. Oye, ¿y por qué no tenéis este? Bueno, pues si es que ese que queréis lo tiene otro club, esperar que lo termine, no sé qué y tal, o vamos a comprarlo. Yo creo que funciona bastante bien. Funciona bastante bien, claro, estamos hablando de cantidades pequeñas, pero pues en Toledo es una ciudad mediana, pequeña, en comparación tal, pues tenemos 13 clubes de lectura, cada uno formado por 15, 20 personas. No son muchas en cantidad, pero bueno, es gente muy activa y que se lee, pues cada tres o cuatro semanas se acaba en un libro y lo leen y lo recuten. Y cuando tienen la suerte de que el autor lee desde por allí cerca, pues lo llevamos y hablan con ellos. Y funciona bien. Y digo en Toledo, pero hay pueblos mucho más pequeños que Toledo donde tienen el mismo número de clubes que nosotros, teniendo mucha menos población. O sea, que es un fenómeno que funciona relativamente bien. ¿Eso es una tendencia y de ahí va a salir la salvación lectora de España? Pues probablemente no, pero bueno, en todo caso indica una tendencia de que a la gente le gusta leer y le gusta leer colectivamente y explicar lo que le va apareciendo un determinado libro. Porque sí o porque no, o esto se repite mucho, o este argumento está muy manido, o esta descripción aburre y por qué. En fin, yo qué sé, la gente lo comenta y lo discute. Yo creo que es una fórmula, insisto, que no es la panacea, pero que creo que indica una posibilidad interesante. ¿Al mundo editorial le interesa eso? Bueno, en parte sí, porque en realidad cuando se compra un libro para un club de lectura se compran 20 ejemplares, lo cual no es una tontería, no es lo mismo que una biblioteca, compra un ejemplar que compre 20. Pero desde el punto de vista editorial también tampoco es una mala cosa. Ahora, ¿va a ser la solución para el problema de la poca lectura? Probablemente no, pero bueno, ahí queda. Yo quiero... Bueno, yo me he quedado con la pregunta que me parece clave, que es para que leemos y llenar esos vacíos y ser seres culturales. Y perdonen que hable de mí, pero es que no tengo tantos datos como ellos. Yo empecé a leer a los tres años y creo que eso es lo que ha cambiado mi vida radicalmente, el adquirir el hábito de lectura desde muy pequeño. Entre otras cosas, aparte de lo existencial, que podíamos estar hablando de para qué llena ese vacío y lo que decía Rogelio hace un momento, a mí la lectura y ese acceso a la cultura lo que me ha servido es para ser lo que yo quería ser. O sea, mis padres, gente muy humilde, que siempre me han dicho que tenía que estudiar porque ellos no tenían estudios. Entonces, ese acceso a la cultura lo que ha hecho es que yo tenga una movilidad social que de otra manera no hubiera tenido. Entonces, yo pienso que ahora una de las razones por las que la gente joven puede leer menos, no sé si menos, pero creo yo que lee menos de lo que nosotros leíamos, es porque igual no ven que en ese acceso a la cultura y en ese hacerse seres culturales y vean que eso tiene como una repercusión en su vida, claro, que es una herramienta. O sea, yo he llegado a escribir precisamente porque empecé a leer. O sea, mi abuelo era carretero, los estudios campesinos de mí hacían carros. O sea, quiero decir, de un abuelo carretero, de unos padres con apenas la educación básica, a tener, como tengo yo, estudios superiores y a dedicarme a la escritura, creo que lo que ha cambiado de verdad en mi vida y lo que ha hecho que yo pueda llegar ahora mismo a estar aquí sentada y hablando de esto, es precisamente haber empezado a leer a los tres años. Mis hijos igual no ven que la herramienta para hacer algo sea dedicarse a la cultura y leer y enriquecerse y buscar en ella una herramienta para moverse socialmente. Y yo creo que eso también es desmotivador, porque para qué leer, igual yo puedo contestar, igual nosotros podemos contestar. Yo no sé si mis hijos pueden contestar. O a lo mejor... O a lo mejor tienen una contestación que es otra, que dicen no leer, sino leer de una manera más. Lo que nosotros consideramos una lectura o lectura, se ha ampliado, digamos, ese campo y estaría en lo digital. Lo que pasa es que a mí me da la impresión, digo, para abrir otra vía, que al final todos son relatos. O sea, lo que quiere el ser humano es escuchar relatos de otro. Y los contenidos da igual donde estén, pero sí es cierto que en 140 caracteres no cuentas una historia. O sí. O sí, o Gracián las contaba... Sí, bueno, también. Es más poesía. ...en pequeños aporismos. Sí, yo creo que también, por ejemplo, una vez entrevisté a Cristina Pérez Rossi, que es una grandísima poeta y novelista, y entonces ella, el titular de esa entrevista, fue una frase que me dijo, las grandes novelas del siglo XX se han escrito en el cine. Ella dijo esto y ya, bueno, titular, ¿no? Porque realmente decía, bueno, en mi época me cambió la vida leer, me cambió lo mismo, que a mí también me pasó lo mismo, a mí me cambió la vida aprender a leer muy de pequeña, y la biblioteca del barrio, porque si no, no había libros en mi casa, no había dinero para comprarlos tampoco. Pero a lo mejor los jóvenes de hoy en día se están formando en esas películas o en esos relatos que decías ahora, el ser humano lo que queremos son relatos, explicar, intentar explicar lo que nos pasa, lo que nos sucede, y lo vemos en una serie, lo vemos en un cine, estamos interpretando y estamos leyendo también, como decía al principio Rogelio. También, no sé, estamos... Bueno, yo edité un libro de blogs en el año 2006 ya, y ahí había un universo de lectura, lectura y escritura y retroalimentación y comentarios y volvías a leer y todo aquello te cambiaba tu manera de entender las cosas. Es un universo de expansión. De hecho, lo que es cierto es que en España no sé si se lee mucho, pero se escribe muchísimo. O sea, esta frase de que en España hay más escritores que lectores, yo creo que está bastante cerca de la realidad, ¿no? O sea, es una... Es curioso también, ¿no? Sí, bueno... La gente sí quiere expresarse... Yo me acuerdo de haber tenido una conversación con alguien que, bueno, tenía tiempo y entonces quería dedicarse a escribir y me dijo, pues, ¿me apunto a un taller de literatura? Y yo le dije, bueno, pero ¿cuánto has leído así en general? No, pues yo, nada, los manuales técnicos de no sé qué. Digo, bueno, pues no, mira, mejor si lo que te interesa relato, igual puedes leer a tal o a tal. Y mucho mejor, quizás, que ir a un taller de literatura, de escritura. Pero sí es verdad que los talleres de escritura están llenos. Sí, yo creo que sí que existe toda una industria. Lo que no sé es, desde el punto de vista institucional, volviendo a lo que tú decías, sí, crear ese relato de para qué leemos, pero hay algo concreto, es decir, aparte de... O es simplemente tan básico como que esto hay que financiarlo, como la sanidad, como el... En fin, como cualquier otra cosa que realmente sea un... Claro, yo vuelvo ahí un poco... Es decir, comentaba que aprendieron a leer... Yo, de alguna manera, pues bueno, aprendí a leer de pastor con mi abuelo. Yo soy de una aldea de 50 habitantes que no había ni escuela ni luz cuando nací. Es decir, yo vi llegar la luz al pueblo, etcétera. Pero, y que le debo todos los libros, para eso me he dedicado, paso todo el día entre libros. Pero, no, no, lo que no... Es decir, yo lo que pretendo es un poco, socialmente, desde todas las instituciones, yo en primer lugar felicito a la fundación que haya hecho este acto porque no es normal hacer actos sobre la lectura. Lo que pido es que hagamos una reflexión profunda, dura, perdón por la expresión, de rock duro. ¿Por qué carajo leemos? ¿Para qué? Y si el día que nos comenzamos, bueno, tenemos que partir de un hecho. El hombre es un ser prematuro, nacemos prematuramente, nacemos cargados de necesidades, tenemos que arroparnos frente a la intemperie porque el exterior es frío. Y la forma que tiene el hombre de arroparse se llama cultura y para crear cultura hay que leer. Y a partir de ahí es como tenemos que hacer un discurso y ya lo demás vendrá restado. Las instituciones, lo que comentábamos de estos países nórdicos, Finlandia se dio cuenta, se dio cuenta que el aula fundamental de los institutos es el aula de recursos, es decir, la biblioteca. Y hay un antes y un después, desde unas inversiones, hay uno. Y una vez que hagamos estos discursos, pues entenderemos la importancia de leer para que... Y si estamos hablando de democracia, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, muy breve. Si uno va a los grandes imperios, a los faraones y demás, o a los grandes mitos de las religiones monoteístas, hay un árbol del bien y del mal cuya violación viene cargado de pecados, etc. O sea, el atrevimiento del hombre, y vamos, Eva la atrevida, la que se le ocurrió hacer por comer la manzana del árbol del bien y del mal, la desgracia que le ha venido la misoginia contra las mujeres. Es decir, que esto está ahí, es un mito y hay mitos que se producen en todas las grandes religiones. Entonces, hay un plantamiento de cuanto más se sabe, más se puede. Bueno, voy a poner un ejemplo, solo dos, podemos poner mucho de muchas culturas y voy hacia atrás. Los faraones, toda la red de templos, era de alguna manera un detectar de las crecidas de las lluvias de Centroáfrica. Porque Egipto, donde el nido, dependía de las deposiciones de limo o de la pluriosidad centroafricana. Tenía una información previa que aprovechaba para subir impuestos y los sacerdotes que lo ponían en cartuchos en una lenguaje crítica eran simplemente funcionarios al servicio del faraón y que nadie tocara a la sacralidad, la escritura era sagrada. Si vamos a las culturas potámicas, el figurán, el santo santón, arriba, estaba manejado por sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Podría poner más ejemplos. Nosotros pertenecemos a una cultura occidental donde nos llega el alfabeto porque unos comerciantes llamados felicios resumieron en 24 signos. Y ahí ha venido una consecuencia porque, claro, estamos en un espacio que es occidente, pero vuelvo a repetir, de las 6.000 lenguas que más o menos está registrada la UNESCO solo tiene fijación escrita no llega a 150. Las demás son incultos. Bueno, entonces, el hecho de transmitir saberes es transmitir poderes. Cuanto más se sabe, más se puede. Desde este discurso creo que es donde tenemos que hacer y si queremos instituir, vamos, creo que sí, que todos defendemos las libertades y la democracia. Libro, en sus diversas manifestaciones. Electrónico o no, que es otro debate que no entro en él. Lo importante es que cada uno lea donde más cómodo se sienta. Libro, lectura y libertad van unidos. ¿Y qué es la lectura? En mi opinión, pues ya que empleé tres L's, pues tres C's. Contenidos. Hay un acto personal de aprendizaje y eso es esfuerzo y no se aprende sin esfuerzo. ¿Qué pasa? Conocimiento y bueno, ya la tercera C's. Pues bueno, pues sería, en mi opinión, compromiso. Para mí, el lector perfecto es Don Quijote. Dicen que lió todos los libros hasta los papeles encontrados. Pero no fue suficiente como lector. Necesitó salir a los caminos y viene el compromiso, se comprometió con los más débiles. Es decir, cuando hablas de ese lector, del libro más rico que hay, es el rostro del semejante, es un alfabeto, si no tienes sensibilidad que pasa con el débil, con el desfavorecido y eres capaz de captar todas las lecturas. Un rostro humano transmite una cantidad de contenidos increíbles. Es verdad que leyendo libros y novelas te enriquece para poder leer mejor eso. Es cierto. Bien, yo lo que pretendo un poco es decir que creo que la necesidad de hacer discursos profundos de lectura para que nos lo creamos de verdad. para decir, esto es intocable y luego a través de ahí vienen todas las manifestaciones, círculos, bibliotecas y esto es lo que puede activar, es lo que puede activar en este ejercicio de lectura y no soportaríamos igual que con la sanidad decir, mire usted, es decir, pues yo creo que igual que hay farmacias para dispensar bienes físicos tendría que haber también dispensarios en pro de la lectura porque también están los otros. Bueno. Has hablado de, eso estaría bien, has hablado del esfuerzo como una de las, bueno, de los elementos que tienen que estar relacionados con la lectura, con el aprendizaje y demás, que es una de las grandes discusiones cada vez que hay una ley de educación. Yo no sé, ya puestos, me gustaría ponerlos a la mesa si realmente creéis que ahora mismo se exige menos esfuerzo, que las reválidas y exámenes implican que la gente se va a esforzar más. Soy breve en esto, yo cuando se dicen que leer es un acto que disfruta y no sé, yo es que disfruta el que disfrute, el que disfruta no disfruta. Leer es leer y hay que hacer un esfuerzo de lectura, no tiene por qué ser, si es placebo, fantástico, yo me lo paso bomba leyendo, pero, pero, pero hay otras implicaciones, es decir, la lectura es información, que es la cultura, transmisión y aprendizaje y esto requiere un esfuerzo, un esfuerzo, aprendizaje de aprender y aprender con una chinta de grado también, de atrapar y esto supone un esfuerzo, es decir, esto, es decir, ir a la escuela y que, no, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo real y todo lo que no tenga un esfuerzo, leer es una, y todo esto va conformando hábitos, vamos a ver, vamos a hacer otro recorrido sencillo, es decir, los hábitos se aprenden en las primeras edades y yo recuerdo una campaña que hicimos que nos dieron muchos premios y era bajo el eslogan si tú lees y ellos leen, ellos y ellas con la roba padres y niños. Los hábitos se aprenden en la infancia y ¿dónde se aprenden? En la familia, en la escuela y luego con el apoyo ya de instrumentos de biblioteca, club de lectores, etcétera, y el apoyo de los medios de comunicación y esas son las cuatro patas y los hábitos nacen ahí, nacen ahí en ese periodo. Si no calamos en las familias, sobre todo en los primeros años de la escuela, es que ¿dónde se conforman los hábitos? Nosotros podemos mirarnos a nosotros mismos, ocho horas al día dormimos, otro ocho horas y otro trabajamos. Y si vemos lo que hacemos al día, casi todo lo hemos aprendido en la infancia. Incluso los que hemos hecho hasta doctorados no creo que estemos tirando del hilo de nuestros aprendizajes universitarios. la mayor parte son contenidos que aprendemos en la infancia, de relacionarnos, de transmisión, etcétera. Entonces, la lectura, es decir, que si no llegamos a entender desde las familias, las instituciones, etcétera, si queremos una sociedad de progreso, claro, decíais que antes leíamos o no, yo tengo muy convencido que los mil mejores alumnos de ahora, los mil mejores universitarios de ahora, son mejor que los mil mejores de mi época. Y, bueno, fui primo extraordinario. Pero yo no sabía idiomas y ahora es que he recibido becarios que, Dios mío, yo me quedaba y estoy seguro que los mil peores de ahora no son peores que de la época. Es que estamos siempre con el cuento de la abuelita y antes que. Cuando yo hice cuarto y revalida, tengo 60 años, hice cuarto y revalida, suspendían el 50% y no pasaban al segundo ciclo. Pero solo estudiamos un 50%, es decir, cuando llegamos los famosos preos era un porcentaje de la juventud española mínima a la que llegábamos a la universidad. Había 12 universidades, 12 distritos. Es decir, no es comparable, es decir, ha habido una progresión, yo creo que esto hay que valorarlo porque es que si no vamos a terminar desanimando, empezamos por los padres, yo leía más que tú, yo... Bueno, pues no, es decir, hay que hacer un discurso positivo, hay unas mejoras y una no complacencia, una permanente insatisfacción. ¿Cuál es la edad perfecta, la media de vida de un país? Nunca interminable, cuanto más mejor. Pues yo creo que en esto de la misma manera, ¿no? Bueno, yo has hablado de todos modos del papel de las instituciones y demás y el de los medios de comunicación, que me gustaría también que me contaras tú que has trabajado en la tele y demás. Primero, hablamos de si las televisiones públicas cumplen un papel también en la difusión de lectura que yo creo que es bastante escaso e incluso si las privadas podrían cumplir un papel. Hablábamos de cómo Torrente Ballester siempre dijo que para él a él le puso en el mapa de la literatura comercial la serie Los Gozos y la Sombra, ¿no? No sé si esto... Hubo una época en que en España se hizo mucha adaptación de la colmena, en fin, todos los grandes clásicos se adaptaron en los años 80. No sé si esto sirve de algo, digo, o a ti qué te parece. Realmente... Hablaras tú de Juego de Tronos, supongo que habrá quien se haya ido al libro, ¿no? Muchísima gente. Por la serie, ¿no? Bueno, es que yo creo que los canales son muy distintos. O sea, es verdad, ella ha ponido el Juego de Tronos, estábamos hablando antes de cómo el tiempo entre costuras ha sido un bestseller, ahora se ha hecho serie y estoy segura de que se habrá reeditado la novela y estará por ahí vendiéndose más. Entonces, yo no creo que ahora los caminos son como simuosos, no son de ida y vuelta. Yo hice una novela después de que se hiciera la película, entonces, que es como raro, ¿no? Bueno, esto se hace en Estados Unidos hace bastante, ¿o no? Sí, sí hay casos. Yo ahora estaba acordándome que precisamente Canchatka de Marcelo Piñero se hizo la película y luego se hizo la novela, ¿no? Entonces, o sea, son caminos raros. Lo que sí creo, y ahí no es por ser catastrofista, es que ahora queremos todo más inmediatamente. O sea, hay que decir, me gusta Juego de Tronos y quiero comprarme el libro y me lo leo. O sea, no tenemos como la paciencia esa, ¿no? de esperar o... y es verdad que se han hecho muchos productos o de productos audiovisuales que no tenían razón de ser. No es el caso de González, de Torrente Ballester, que estaba en libros, se hizo la adaptación y era como el camino natural, ¿no? Pero estamos viviendo otra cosa, estamos viviendo que se hacen productos editoriales tirando de una persona famosa que se conoce por otra cosa y qué tal y yo no sé si ya, eso ya nos metemos en otro tipo de libros y otro tipo de productos que ya no sé qué lectura hacer. Pero es verdad que yo veo como todo, o sea, confuso, que no hay un camino claro de decir que te puede venir la lectura por cualquier lado. O sea, que de repente es un cómic, alguien ha visto eso y me voy al cómic, o sea, yo creo que hay más confusión y de hecho si te vas a una librería grande de estos de grandes almacenes están como todo mezclado, están las series, están los DVDs, están los libros, está todo. Yo creo que ahora, o por lo menos como os decía, yo hablo por mis hijos, o sea, ellos son más multimédicos, es decir, si les interesa algo, les interesa algo en todos los formatos. que eso potencie, que se lea más, no lo sé, yo creo que eso lo que quieren es una respuesta más inmediata a los deseos de atrapar esa historia. Yo no sé si en las bibliotecas vosotros habéis notado que ciertos productos, películas, no sé, llevan a gente allí, viene gente, ¿verdad? Es poco, es un poco, no se nota algo. O sea, yo quería contestarte a lo que planteaba, lo que te respondía Verónica hace un momento, si las televisiones pueden apoyar o no. Claro, porque la televisión la pública es la pública la que hay y las privadas pues tienen su lógica puramente mercantilita. Antes lo comentábamos antes de empezar como Antena 3 que es del mismo propietario que Editorial Planeta que es la principal, con mucho, con mucha diferencia de la principal empresa editorial de España pues no tiene un programa de libros, o sea, no fomenta la lectura para nada. Es decir, que no hay en Antena 3, yo es una cadena que no veo habitualmente, o sea, no puedo opinar, pero me parece que lo que decía antes Rogelio que no aparecen referencias a libros en general y en las cadenas privadas y en la pública que debería dar ejemplo que sí podría haberlo pues hay un único programa yo creo que marginal no sé si ahora lo ponen este paginador pues a las 12 de la noche o algo así igual que han cambiado el informe semanal también a las 12 pues la misma ropa de 3 este que sería todavía más minoritario pues lo ponen a una hora imposible y tal con lo cual tampoco parece que anime mucho. Yo sí creo que las televisiones podrían incluir mucho más no solamente con el programa típico de entrevistas a los escritores o de debate que funciona en algunas ocasiones y tal porque a lo mejor eso está superado pero sí hay muchas maneras como hemos hecho antes los libros el soporte libro la información viene de muchas maneras hay muchas formas de hacer atractivo historias que vienen de los libros en definitiva en ese sentido podrían ayudar ellos sabrán por qué no por qué no lo hacen en último extremo no lo verán no lo verán en el tablo yo creo que eso es acorde un poco con la mediocridad ambiente que en fin desgraciadamente la tenemos ahí pero vamos volviendo a la que usted decía no en las bibliotecas no se nota especialmente si es verdad que cuando sale Isabel la serie Isabel pues puede que haya gente y de hecho pues ha habido los clubes de lectura nos han pedido oye leer biografía de Isabel la Católica porque queremos leerla a ese fenómeno si funciona un poco si te refieres a eso pero vamos son cosas relativamente pequeñas no la mayoritaria yo creo que las series también ella que es guionista también hay como que debería haber un compromiso también con la lectura por los personajes que lean y que no sean el motivo de burla del resto que podría ser y hace poco me sorprendí porque había un test en internet de cuántos libros has leído de los 300 libros de las chicas Gilmore que bueno la protagonista yo esta serie no la había visto pero me hizo gracia me puse a ver qué libros había leído un montón y muchos coincidían con mis lecturas y pensaba fíjate yo no tenía esta serie me parecía una serie tonta así un poco comedia sin más pero resulta que en cada capítulo la chica le pasa algo y está leyendo un libro y además no sé igual está leyendo 100 años de soledad en una serie americana y bueno o Doctor en Alaska que yo era muy muy fan de Doctor en Alaska Chris en la radio siempre allí estaba citando a Whitman a Plath a quien fuera yo hay autores que reconozco que los empecé a leer porque dije fíjate me ha encantado el poema que ha leído ahí quién es voy a investigar más y bueno esto yo en las series actuales pues lo poco que veo la tele la verdad que ya es que no veo casi nada no veo que haya así un personaje que digas bueno este no sé es un modelo un referente que siempre hacen falta los referentes los americanos que saben hacerlo todo muy bien y que saben contar historias muy bien sobre todo saben hacer en las series algo que es fundamental y que aquí yo creo que es complicado que es jugar en varios niveles es decir tú puedes ver CSI como una historia de crímenes pero cuando sale Grison hay veces que hace alusiones a Edgar Allan Poe o a Shakespeare entonces eso es lo que los americanos en Doctor en Alaska la puedes ver como una comedia normal una comedia sin más bueno un poco más surrealista un poco surrealista pero existe yo creo que eso es quizá a eso me refiero con que la cultura digamos o cierto tipo de cultura o cierto tipo de difusión de la lectura desaparecido un poco de los medios o sea si no me equivoco Oprah que es la gran diva de la negra de la televisión americana tienen todos los meses o todas las semanas recomiendo un libro por ejemplo si vamos a decir es cierto lo que ha dicho que la televisión más vinculada a una de las editoriales más importantes del mundo planeta no tiene es cierto que los programas que hemos visto en televisión Telemadrid y otros han ido a horas intempestivas pero no es menos cierto que los periódicos desde los años 80 para acá tienen suplementos literarios todos algún día a la semana que antes no existía no es menos cierto que hay un montón de revistas dedicadas exclusivamente aquí está por ejemplo de leer y otras dedicadas a los libros es decir esa realidad está ahí pero también bueno yo como avisé que iba a ser incorrecto también es un problema en el caso de las televisiones de hacerlo en la Andalucía y el director Jesús Vigorra lleva un programa de libros en la hora del fútbol compitiendo con el fútbol de un éxito extraordinario desde hace años lo que no se puede hacer un programa de televisión es un señor entrevistando a otro con un libro en frente a cámara fija vamos a ver no sé si estamos de acuerdo es decir yo estoy relativamente de acuerdo según que señor tengas a un lado y a otro claro el programa de Fernando Sánchez Dragó que tan en fin tan elenable parece a mucha gente me parece que era un gran programa de libros según quien estuviera allí ha estado años de hecho ha estado años y ha estado ahí pero por ejemplo pienso Vigorra y no recuerdo el programa de la televisión catalana lleva años también un programa de libros y tal o este el famoso francés Pivot Pivot sí de Apostro Apostro depende quién lo hace y demás es decir las televisiones es que en general no han hecho unos programas sobre libros realmente atractivos con movimiento en unas horas poco costa y cámara fija pero hombre no podemos olvidar repito los suplementos literarios de periódicos que han marcado las cantidades de revistas que hay dedicadas es verdad que ahora la revista lo pasa mal tenían unas ciertas subvenciones para distribuir por la biblioteca si también pues todo esto ha ido desapareciendo y algunas lo van a pasar regular y que la publicidad ha caído pero lo importante sí yo estoy de acuerdo que de cara al fomento de la lectura yo decía que una de las patas junto con las bibliotecas además es los medios de comunicación y han contribuido deben contribuir más y son esenciales pero claro si si crea audiencia también vuelve a haber otra vez la respuesta social de que esto nos lo creemos nunca ha habido tanto medio tanto medio es verdad estoy de acuerdo programas que todos recordamos como primer acto recordamos con una audiencia alta en la televisión única que había pero tenía un atractivo de fuerza yo creo que cuando hay un programa bien hecho las televisiones crean atracción y se ve y pongo el ejemplo este de la televisión andaluza ¿tú no crees que también es una cuestión de voluntad política al final en el caso de las televisiones públicas? ya pero a veces las voluntades políticas también responden a la necesidad que viene de abajo es decir las televisiones responden también de cara a una audiencia y también si hay petición yo creo que todo es un tótum de muchas cosas es decir hablar de corabas a las librerías y hay lo que hay parece que todo no está definido todas las librerías venden de todo bueno está bien es lo que hay pero nosotros tenemos que marcar las diferencias los gustos y elegir el cómic que habéis aludido antes en este momento hay un momento de oro en el cómic nuestro país nuestros creadores de cómic están ganando premios internacionales yo les diría libros con con muchas ediciones y películas pienso en Paco Roca en más y en otros que están con un éxito y ganándole hasta el Nobel del cómic en la feria de Anguleman Francia etcétera son sectores que a veces nos pasan desapercibidos y tienen un éxito extraordinario es decir hay muchas realidades en torno a estos mundos que a mí al menos me lleva a una incitación al optimismo y repito y a la incomplacencia y que creo que una parte importante es que no tenemos que ser tan catastrofistas y seguir pidiendo más insatisfechos claro porque a veces desvinculamos esta forma nuestra española de no tenemos remedio y parece que todos lo hacemos mal ayer me tocaba dar una conferencia y también la gente se me quedaba mirando sobre archivos que desastre todo lo que este país es el país más rico del mundo en archivos somos un desastre somos un desastre pero somos el país más rico en archivos y si es el país del mundo con más archivos sin comparación y con proximidad de Italia es que algo habremos hecho bien y esto no es una cuestión del último gobierno y de voluntades políticas son siglos y siglos de gente trabajando para que esto suceda entonces en esto tenemos bueno no hablamos de archivos archivos y en general es cierto que quizá tendemos a un cierto derrotismo en general porque es verdad que cuando estabas hablando de que hay cada vez más medios yo creo que se están muriendo los medios convencionales a la vez que nacen otros medios el universo de la blogosfera es absolutamente rico y sobre todo yo creo que de cara a fomentar la lectura me parece muy interesante porque es libre también es libre porque los que hacen blogs no cobran un duro medios en papel están muriendo es verdad pero cuántos medios en soporte digital están naciendo todos los días ahí me llega información están surgiendo lo que pasa es que nosotros también tenemos que cambiar el paradigma cuántas revistas culturales hay en soporte digital y están ahí eso no significa que haya que desterrar las otras claro a veces funcionamos como el jorobado en otra edad esto mata aquello el sesí y el gaselar no mata nada todo puede convivir ni el libro electrónico hay un momento de convivencia lo importante es que haya posibilidades que haya oportunidades y cada lector elija sí por ejemplo los blogs actúan muchísimo ahora como elementos de recomendación literaria que si tú lees a un bloguero que te gusta dice que se ha leído un libro casi inmediatamente vas a ir a leer ese libro a mí en mi blog personal me lee muy poquita gente la verdad pero una vez escribí bueno he leído un libro los cuidados de Julia me encanta es precioso tal pues es que 10 personas se levantaron ese día después de leer mi post se fueron a una librería y compraron ese libro lo que a mí me parece como muy asombroso porque me han leído 20 y la mitad se han levantado y han ido a una librería porque luego me lo comentaba la editorial también pero no sé también las editoriales tienen que saber que existen esos medios porque por ejemplo cuando yo escribí ese post durante mucho tiempo buscabas el título del libro lo primero que salía era mi post ni siquiera era la ficha del libro de la editorial y el libro ni te lo habían mandado quiero decir no, no el libro yo me lo había comprado bueno no sé en eso la política de las editoriales es curiosa yo creo que muchas veces yo porque he trabajado en varias redacciones y he visto montoneras de libros que las editoriales enviaban pues al jefe formativo y que acababan luego en navidad sorteándose o debajo de la pata de una mesa y sin embargo efectivamente hay mucha gente por ahí que es interesante yo creo que ahí se sigue haciendo un trabajo se han quedado un poco atrás con respecto a quienes son los prescriptores ahora mismo que yo creo que que están quizá en muchos casos yo un poco lo que pretendo es que debemos habilitar discursos positivos por ejemplo otro que oyes con frecuencia el libro es caro pues no en España el libro no es caro es decir la media la media están 13 euros entre bolsillo y no bolsillo y 13 euros no es caro un libro y en el caso de los libros de bolsillo todos los libros las novedades a los pocos meses pasa bolsillo la media de precio de libros de bolsillo está en 6-7 euros no es caro yo creo que no es caro y además están las bibliotecas y bueno y si no pues lo que decía aquel más caro es la ignorancia pero creo que es decir el sector editorial en España se produce mucho lo hacen bien tenemos una industria editorial es la cuarta es una queja por ejemplo de algunos libreros lo mucho que se produce la verdad es la habréis escuchado muchas veces es que no no damos abasto con tanta novedad no sé si a mí me encanta como lector a mí me encanta ir a las librerías ir un lunes y que el domingo tenga otras 200.000 novedades pero ellos dicen que hay algo que al final funciona es verdad que el recorrido la vida de los libros en muchos casos para mí como editora como editora pequeñita que solo tengo tres libros sí que es un problema el tema este de la rotación tan alta que hay en tanta novedad tanta novedad yo sé que bueno nosotros ahora no trabajamos ya directamente con librería hacemos venta directa porque las librerías no van a poder tener ahí no van a dar espacio no tenemos distribuidora que ya entramos en otro debate porque no podemos costearnos esos márgenes bueno tenemos que funcionar de otra manera tenemos que estar en twitter tenemos que estar en blogs tenemos que estar en facebook o que la gente nos conozca de otros sitios yo ahora mismo estoy editando muchos blogueros pero veas hace años si no entras por los circuitos convencionales y ahora hay más circuitos que puedes entrar es decir estos circuitos hace años eran impensables sí sí desde luego yo en ese sentido sí que soy optimista que hay que buscar otras salidas pero sí que me preocupa la sobre a veces producción de ciertos libros que dices mira ha tenido éxito este libro ahora voy a hacer siete más de encargo muy parecidos lo he vivido en mi día a día de mi trabajo que me encargan una como editora tiene que editar todo tipo de cosas y corregir todo tipo de cosas y ves ciertas novedades que dices no es necesario dentro de esto ya nos vamos a poner positivos al final lo va a conseguir Rogelio lo pongamos positivos y otra de las cosas por ejemplo me parece que ha cambiado en positivo cuando dices esto sé que es muy difícil meter tu libro en librerías pero sí me metes en idea que también ha cambiado el tipo de librería o sea está surgiendo un nuevo tipo de librero yo creo que desapareció durante un momento en fin están las grandes cadenas la NAC o la central y demás pero al final sí que yo creo que está resurgiendo un cierto tipo de librero que te da un vino y un queso porque al final casi todas las librerías nuevas que abren tienen que dar algo de comer y beber para ganarse la vida pero además de eso la selección es más interesante ¿no os parece que eso también ha cambiado a mejor en los últimos años? están surgiendo lo que se llaman las LEA las librerías especializadas con temas muy concretos negocios pequeños claro a su vez tienen que convivir o coexistir con los grandes espacios comerciales los grandes espacios comerciales fagocitan con más fuerza el caso que comentábamos antes del corte inglés todos recordamos el surgimiento del campo Carrefour en unos poquitos libros en una esquina y el espacio de las góndolas de libros cada vez han ido a más han ido ampliando ¿no? vuelvo a insistir si esto sucede es porque hay venta creo que eso es una lectura fácil de hacer y luego por otra parte las librerías cada vez se convierten más en centro cultural es decir las librerías como quieren atraer gente lo que hacen es organizar actos encuentros con autores cuentas cuentos cosas para niños lo que sea un concierto si tienen sitio las cabe con tal de traer gente pero bueno eso hace que en las ciudades pequeñas sobre todo se note mucho que las librerías en el torero hay cuatro librerías y las cuatro o tres hacen continuamente vamos todos o tres días a la semana hacen alguna actividad que está muy bien porque da un dinamismo muy grande a la ciudad antes las librerías se invitaban a vender y ahora además de vender que siguen haciéndolo porque les van ellos su negocio pues organizan cosas lo cual está bien yo creo que lo más importante de ese discurso a veces es el plantearnos hace años yo lo viví de mi padre deja de leer no pierdas el tiempo o acuéstate pronto y no leas que mañana vas a estar cansado y no trabajas esto lo vivíamos en esencia hoy nos lo creemos o no lo creemos pero ya es poca la gente que se atreva a decir leer es perder el tiempo poca la gente cosa que antes lo vivimos según en qué programas veas telecinco telecinco te puedes encontrar con otro tipo de perfiles sobre todo entre gente eso se llama ninis yo creo que ahí si hay un peligro un peligro o sea no solo en esto me refiero no solo en la lectura yo creo que si que hay un peligro de exclusión y unas bolsas de gente muy joven que se ha formado no se por qué en una especie de burricie televisiva que está en los barrios que no va a ningún lado que hay un paro enorme ahí yo creo que si hay un verdadero problema que va más allá de que lean o que no lean la bonanza económica en algunas comunidades hay unos resultados estoy pensando en Baleares los esfuerzos que tiene que hacer el gobierno por digamos atrapar a los jóvenes en la universidad es decir esa bonanza económica en Baleares un joven empezaba en el área de trabajar para ganarse más de mil euros con mucha facilidad en los entornos de la hostelería etcétera para qué estudiar si el que iba a la universidad andaba siempre canino pues de alguna manera todo eso también creó y bueno de hecho pienso en programas del gobierno Balear hace unos años de becas de incentivar y apaga unas consecuencias en este caso en Baleares están otra vez volviendo a activar volviendo a tener los jóvenes sí es verdad que ya lo has apuntado antes alguna vez que en determinados ámbitos pues estudiar leer etcétera se considera perder el tiempo y a veces estos programas de televisión no favorecen ver gente que habla con dificultad donde los leísmos laísmos y los deques y otras barbaridades y bueno y está ganando una cantidad de dinero pero ya contar sus miserias no son muy ejemplarizantes o gente que saca unos libros así de gordos que son actuales y que salen en realities con Jorge Gavier quiero decir que esa es otra cosa cuando hablábamos antes si todos los libros realmente hacen cultura que esa es la siguiente los bestsellers por ejemplo 50 sombras de green no lo sé esa es una duda que yo siempre he tenido si realmente esto que decimos que lea lo que sea el chaval ¿vosotros creéis que es que lea lo que sea? que son casi perniciosos bueno yo hablaba con un amigo librero hace poco y me decía pues mira con lo de 50 sombras de gay han venido aquí muchas amas de casa y del barrio y tal que nunca habían entrado en la librería y que vienen así como con complicidad y me dicen es que yo quiero un libro así de este estilo y tal y bueno yo él intentaba introducirlas en cierto tipo de literatura más poco a poco y yo que sé puedes acabar leyendo igual a Naismini o cosas así y oye que ¿por qué? porque bueno pues si con 50 sombras de gay has creado dos o tres lectoras más asiduas pues bienvenido sea ya lo decía Cervantes no hay libros malos o sea que no se lo hagan mucho no existía 50 sombras de gay en la época de Cervantes que a lo mejor está muy bien pero que seguro aquí no lo he leído yo que he hecho la composición digital de ese libro por lo tanto me he visto obligada a no a leerlo entero porque no hace falta leerlo entero pero es de los que más he sufrido trabajando en él no lo recomendaría no lo recomendaría no bueno en todo caso es cierto que yo creo que si es verdad no sé si estáis de acuerdo que al final es un modo de poner a alguien en contacto o una gente que no estaba en contacto con ese mundo más allá de la broma porque hay gente respetabilísimo que te guste esa novela o cualquier otra quizás si es un modo puede ser un modo de acercarte a algo como es una librería ¿no? es decir que es un centro donde puedes entrar en contacto con otras cosas no lo sé es que me parece una trampa de pregunta o sea dices 50 sombras de grey yo leí 20 páginas reconozco que no soy lectora para esa novela pero si alguien está mal escrito 500 páginas no sé cuánto es no sé algo tendrá no se ha vendido tanto o sea hay que decir que uno que no lee nada no se lee 500 páginas que puede crear un hábito de lectura de un tipo de libros que igual no son los que todos consideramos como buenos libros y estos que abren el pensamiento pues que igual un tipo de literatura que no es para ver el pensamiento es para pasar el rato para ir de estación en estación y para estar entretenido o sea quiero decir yo decir mal o bueno aunque yo tengo mi opinión personal me cuesta como lanzarla ¿no? porque yo no le diría a nadie no compres un libro aunque sea 50 sombras de grey ¿opinas esto? ¿tú también opinas eso? sí ¿alguna vez has dicho a alguien no compres este libro que te va no hombre lo que le puedo decir es decir compra este otro en lugar de ese pero no siempre prefiero leer uno que no leer nada creo yo y en el mundo digital que tú comentabas realmente hablabas antes por ejemplo tú haces poesía por ejemplo o sea has editado sí yo he editado edito poesía porque me gusta no sé si ese mundo es más proclive a mí es que me parece que es bastante cercano todo el mundo del tuit y demás a cierto tipo de a ese género no sé si te parece que hay una cierta sí bueno es complicado se puede conducir en cierta manera hay tuiteros que de verdad están haciendo poesía con esos 140 caracteres quizás de una manera incluso diferente a lo que lo podamos entender hay un perfil por ejemplo que se llama 4 colors 4 colors que no sé en una serie de 4 tweets puede al final estar componiendo lo que es un caligrama clásico no sé y puede hacer maravillas con los emoticonos y con 4 cosas más o con pequeños vídeos se mezclan mucho las narrativas y además es una cosa de lo que se está hablando mucho también todo el tema trasmedia es que ya no se narra de la misma manera ya los libros dejan de ser estos espacios cerrados tinta sobre papel y empiezan a ser más cosas y en ese sentido sí la poesía es un género que puede revitalizar que puede estar muy vivo en internet y yo sobre todo ahora con el tema de la poesía veo mucho el tema oral que comentaba también el de las comunidades de lectores las bibliotecas como centros culturales bueno hay muchos bares donde se hacen jam sessions quedadas de poetas bueno en el País Vasco se ha hecho siempre mucho de eso del País Vasco se han hecho los concursos de los bercholaris ayer 13.000 personas oyendo a Bercholaris son estas personas que improvisan que hacen versos improvisando en Neuquera en este caso 13.000 personas en el estadio lleno me ha parecido increíble pero llenísimos los decimeros en Canarias los decimeros en Canarias los finlandones en León gente que se reúne a narrar cuentos sí, sí bueno los bercholares tienen una traducción en el País Vasco alucinante y cada vez más yo veo en Barcelona ahora hay muchísimos grupos poéticos además casi parece que a veces estén discutiendo entre ellos y hay mucha actividad que no está saliendo en esos libros publicados en papel pero que puedes ir y mucho también que tú comentabas con el movimiento 15M también se hizo un libro de poemas del 15M muchos de ellos hacen poesía social que a mí a veces la gente me pregunta pero bueno ¿dónde están los poetas? ¿dónde está esto? la poesía es un arma cargada de futuro están están de verdad hay mucha gente haciendo unas cosas impresionantes personalmente buceo bastante en esas líneas y se está haciendo una poesía fantástica sobre todo de chicas jóvenes y su rayo chicas mejor que chicos sí, sí y no aparecen en las librerías y bueno cuando ves que una chica de esa edad está haciendo esas composiciones cargadas de símbolos y de metáforas detrás dices bueno escribir es leer dos veces es decir quiero decir es una frase hecha detrás de un escritor hay un buen lector sin duda a mí me gusta mucho un poema de Cristina Peri Rossi que dice escribo porque olvido y alguien lee porque no evoca de manera suficiente y siempre me ha parecido un buen sí, muy bonito da la impresión de todos modos de que hablamos casi a veces de realidades paralelas no, quiero decir efectivamente cuando empiezas a hablar existe un mundo o sea, existe una actividad cultural muy rica pero no sé si es que no se expone lo suficiente en los medios convencionales si tenemos esa especie de idea precocería bueno, yo voy a ser catastrofista porque está bien no, no lo soy pero yo doy clase de guión no puedo hablar de libros con mis alumnos porque no se los han leído no puedo hablar de cine de hace más de 10 años porque no lo han visto y todos quieren escribir eso sí entonces para mí no lo puedo entender y eso es una realidad que vivo en la escuela de cine desde hace 15 años que hay gente maravillosa por supuesto que no voy a generalizar no es el caso pero que me encuentro con faltas de ortografía con frases mal construidas y con y con un vacío cultural tremendo sí todos los días entonces yo digo tenéis todo queréis una película podéis conseguir queréis un libro lo podéis conseguir tenéis dinero para ir al cine o sea sois una generación que yo siempre digo ojalá hubiera tenido yo todo eso no sé si hubiera hecho algo más pero y no lo hacen y te dicen he visto tal película bueno he visto 10 minutos o he leído tal libro bueno me leí 20 páginas y tú dices quiero decir que sí que estará mejor que hace no sé cuánto en ese aspecto por eso hablaba de realidades paralelas yo creo que sí hay una minoría que está muy bien formada que hay una minoría que hace cosas que al final es lo que hablaba al principio yo creo que las minorías son las que mueven la historia o sea por mucho que creamos las vanguardias son las que acaban moviendo todo y existe y yo en lo que quizá no estoy tan de acuerdo y quizá no sé es una intuición y aunque los datos al final de los informes PISA y tal lo dicen es que eso de la generación más formada de la historia no acabo de creérmelo la mía desde luego no es la más formada de la historia las que vienen después tú hablabas por ejemplo del dominio de lenguas cuando trabajas con gente joven ves es alucinante o sea yo no las domino pero es que la gente que viene detrás y en una gran mayoría tampoco yo no quiero dedicar a hablar del informe PISA porque bueno pues hay un discurso es otro debate desde el año 1996 hasta el 2004 en que me nombraron director general yo estuve en el INCE trabajando de consejero el INCE es el Instituto Nacional de Calidad de la Educación el Instituto de Evaluación donde se hacía el PISA el PISA se hace dentro de los países de la OECD hay una cosa vamos lo cuento aquí es decir los resultados que hay son los que hay no voy aquí a más pero sí que les diré una cosa es decir nuestros alumnos en matemáticas tal como se hacen las pruebas del PISA en general no van a dar buenos resultados les voy a decir por qué nuestros alumnos se les acostumbra por nuestra tradición matemática a problemas de aplicar la fórmula y despejarla me he explicado rápido bueno ese mismo problema que es el que presenta el informe PISA es el modelo Sajón y es un relato de un folio es otro tipo de problemas y nuestros alumnos van a dar siempre problemas o les cambiamos o cambiamos la táctica de enseñar matemáticas con grandes relatos un problema de un par de folios donde tiene que leer tiene que comprender pero tiene que entrar en otra formalización y esa es una de las razones yo lo pretendo repito los datos están ahí y justificar pero si nuestro profesor de matemáticas no sé lo que sucedería con los alumnos Sajones con los modelos de problemas que hace nuestro profesor de matemáticas pongo un problema y trángulo equiderato y aplique usted la forma de Pitágoras sin el relato del cuento ¿me han entendido? ahí hay muchas cosas que hablar pero te parece mal quiero decir porque esto lo hablaba hace poco espera no termino hay una realidad que el sistema educativo en inglés y decía que por ejemplo es muy habitual en la educación inglesa pero desde la universidad a lo que sea que en cualquier asignatura se te pida por ejemplo un relato hay una realidad nuestros alumnos cuando van a Erasmus por ahí no fracasan estamos viendo la fuerte migración de nuestros universitarios están demandados creo que todos tenemos familiares próximos por lo menos yo tengo varios en Alemania y por ahí y no vienen con ningún complejo de insuficiencia de conocimiento yo tampoco quiero crear aquí la república angelical pero tú crees que las becas Erasmus sirven para algo aparte de para hacer Europa yo en este debate me indigna porque yo creo que un país un país que gasta dinero en que sus alumnos en que la gente de clase media y media alta se vaya un año a Estambul a formarse a Polonia a formarse a Oporta a formarse no creo que eso tenga un contenido académico a mí me ha parecido una absoluta demagogia yo soy de Erasmus y me ha servido de mucha a eso personalmente académicamente también pero es que vamos a hablar pero sería otro debate yo doy clase en este momento en la Universidad de Perpiñán donde me encuentro que tal es decir me toca y he sido profesor 20 años en la Universidad Española yo no veo es decir parece que todo está allá detrás de los Pirineos pues bueno mis alumnos de Perpiñán donde hay de múltiples naciones hay de África hay de países árabes europeos no son ni mejores ni peores que los que tengo en la Complutense donde también doy clase y tienen faltas de ortografía y deficiencias todas las que quieras todas las que queramos y unos que se aplican y otros que no yo creo que esto es decir somos a veces muy tremendistas con nosotros mismos que está bien está bien ser críticos y está bien ser inconformistas pero a veces este inconformismo puede ser destructivo y bueno en mi caso concreto la University of Kent at Cambridge en Inglaterra los Erasmus teníamos que sacar más nota que los propios ingleses para aprobar porque ya se sabía que veníamos con más nivel que los propios ingleses que estaban ahí de lo que hablo y por abrir este yo entiendo que un español o sea que se den becas para que un español vaya a Gran Bretaña a estudiar a una buena universidad francesa a Italia seguramente a Alemania a mí no me van a convencer de que es lógico que un español que no sabe el idioma del sitio a donde va vaya a estudiar a Polonia a Rumanía a Estambul o a Oporto salvo por la experiencia que es en eso sí que lo defiendo creo que así se crea Europa también es cierto pero hombre no me negaréis que es un poquito raro que en Varsovia vaya a haber una universidad no les dan clase en polaco les suelen dar clase en inglés en Dinamarca les dan en inglés etcétera pero es verdad en este programa y si no nos vamos de la lectura hay dos tipos de alumnos los que van a hacer Erasmus y los que van a hacer Orgasmus la de pues yo a esos no les quedo pagados los segundos en todo caso bueno supongo que fomentará la lectura también en algún país esto porque la digital como menos por lo menos yo mira sobre todo porque uno de los problemas de España es que yo creo que llueve poco y por eso leemos menos o sea que hay lectura no es cierto es otro tópico en España los índices de lectura son superiores en verano en verano esa encuesta que editaban vamos a ver la encuesta que hace la aceleración del gremio de editores repito con dinero del contribuyente es una encuesta muy seria es de las mejores está considerada la mejor encuesta dentro de la Unión Europea es una encuesta que se hace trimestral ahora se hace cuatrimestral por un presupuestario embajado se hace trimestral y lo importante de una encuesta es la frecuencia y las tendencias que trae esta encuesta se viene haciendo del año 2000 con una cadencia 16.000 encuestados y cuando esta encuesta te da un rigor un rigor muy importante de fiabilidad y esta encuesta pues que nos dice en los meses de verano cuando más se lee esa razón climatológica es otro tópico que siempre aquí decimos bueno acá los nórdicos leen porque el invierno aquí cuando más se lee en España es en verano igual que otro tópico que ha salido recientemente yo leí en la prensa y a mí personalmente pues me inquieta es decir el paro el paro fomenta la lectura pues no es verdad el paro no fomenta la lectura sencillamente la lectura es un hábito y el que es lector si tiene tiempo lee más y el que no es lector coge el mando de televisión u otras cosas es decir tenemos que ir reventando toda esta cantidad de tópicos pero se puede rehabilitar a un no lector ya pues no porque insistimos mucho en que en que es verdad y yo es verdad yo lo creo que es algo que se aprende desde la tierna infancia yo no sé si luego hay algún modo de que alguien de que un adolescente haya crecido de que un joven hay datos hay datos también normalmente es decir la lectura empieza en la infancia vamos a ver vamos a aquí algunos datos importantes del sector editorial otra vez vamos a ver si yo a ustedes les pregunto ¿quién es García Márquez? dirán que pregunta más estúpida hace pero si les pregunto ¿quién es Juan Muñoz? ¿qué me dicen? pues ya no me posiblemente hay muchos de ustedes que no saben quién es Juan Muñoz pues Juan Muñoz vende más libros que García Márquez el pirata garrapata o fraipedico y su borrico ha vendido seis millones de cada uno vamos a ver quiero decir que hay una realidad de esa a veces creemos que leer es lo que leemos nosotros las editoriales han incrementado de una forma sus catálogos la parte de literatura infantil nuestros creadores los autores de mayores han pasado a hacer literatura infantil el gran comercio en librerías y ahora en esta época es de libros literatura infantil y juvenil hace unos años el 80% de la literatura infantil y juvenil se importaba y solo un 20% era propio los datos han invertido nuestros creadores nuestros creadores o ilustradores en este momento están trabajando para editoriales exteriores etcétera es decir ¿qué sucede? hay una lectura importante también fomentada por la escuela en los espacios infantiles y juveniles y la industria editorial va detrás respondiendo y las bibliotecas fomentando lodotecas y y y ¿qué hay en la realidad que sí sucede? normalmente cuando llegan a la adolescencia hay una caída de lector y más en los chicos que en las chicas 14 pero también hay una realidad el que es lector hasta los 14 años queda con el virus inoculado y a los 20 y tal vuelve otra vez a surgir el lector esto está muy contrastado en nuestro país y en otros está estudiado es decir hay encuestas y hay datos yo creo que es decir creo que se ha ido Borja en la revista a leer una revista que hace años no tenía sección infantil y juvenil y ahora las revistas se dedican es decir todo esto va va creando unos espacios y un cierto optimismo en la realidad es decir creo que que sí que está ahí no sé si vamos a ir terminando pero yo no sé si sí no sé si alguien quiere aportar algo preguntar algo o discrepar discrepar como estamos aquí discrepando desde aquí por ahí que hay vamos a ver buenas tardes en primer lugar agradezco los intervinientes de esta conferencia tan importante a la que yo apoyo y estoy muy agradecido yo fui en mi infancia pues no puedo ir al colegio tengo 77 años y resulta de aquella de mi generación casi todos éramos anafabetos prácticamente las cosas que después de terminar la guerra civil pues no pasó eso es una esclavitud y tal cual voy a lo que voy voy a presentar unos datos que les explico aquí muy rapidito aunque yo no soy un intelectual como son ustedes pero bueno voy a poner aquí muy bien yo pienso que debemos ser respetados para poder participar en la cultura todos ¿y por qué digo eso? en los derechos sociales y laborales nuestra generación y nuestros jóvenes es la mejor generación que tenemos mejor en toda la historia colmada tienen que emigrar de España a su vida España a otros países y dejar la vida en el que tenemos esa es una discriminación totalmente sobre mi pensamiento yo no tuve esa probabilidad de ir al colegio bueno pienso pienso que me recuerda Fernando Adorreo Ruti el de Málaga el de Ronda que decía con un pequeño que sea un pueblo o una aldea hay que formar un colegio público ¿por qué? para que los hijos de los trabajadores no sean apretos en el mundo necesitamos esas personas en la clase política que tenemos bueno pues ya terminando yo pienso que la lectura a mí personalmente la entiendo que es una riqueza es una riqueza y es la que se consigue el progreso ¿eh? entonces si no hay una preparación de cultura intelectualmente pues somos somos las facetas totales las que venimos para la hora como yo pasé por eso y ganar y al igual de la entrada es decir que tenemos que luchar para que volvamos a recuperar lo que nos han quitado y lo hemos perdido nada más gracias yo creo la verdad básica tanto como la comida o el acceso al agua potable era el enseñar a estas mujeres a leer porque Nicaragua tiene una constitución que permite muchos derechos a las mujeres muy amplia pero que ellas mismas no la conocían y que a través de estas clases estas otras mujeres que iban creando pequeñas comunidades cuando una ya sabía leer se desplazaba al otro pueblo a enseñar a leer a las demás decían bueno es que me acabo de enterar de que mi marido no me tiene que pegar porque yo no hay derecho a que me pegue y además hay una ley que defiende que no me tiene que pegar y en una cuestión tan básica como esa que aquí en el primer mundo igual no nos estamos diciendo bueno leer por la cultura por llenar un vacío es que en cosas tan básicas como esa desde luego la lectura era imprescindible allí el trabajo que estaban desarrollando yo estaba con una ONG bueno pues es justo ese discurso bueno pues yo ahora mis 77 años cuando me estoy formando culturalmente porque como ha dicho ahí el señor que ahora no es por su nombre porque yo no he hablado en las intervenciones muchísimo entonces yo ahora a partir de los 70 años después de 77 he empezado a prepararme porque yo creo que lo que yo he asumido en mi generación después de la realidad entonces ahora me he dedicado a aprender a leer y a crecer también a tomar mucho tal eso es lo que nos ha pasado por aquí muchas gracias es que yo creo que eso es importante que también se forma parte bueno todo es cuando es un análisis de lo que pasa en la sociedad siempre yo creo que la clase o sea la conciencia de clase es algo que también es importante como se ha perdido la conciencia de clase en muchas ocasiones en muchos ámbitos se ha perdido también una idea fundamental que es que cuando eres asalariado cuando eres trabajador cuantas más herramientas tengas de conocimiento mejor que es a lo que me refería y lo que a mí me da miedo es cierto que hay mucha gente muy bien formada a mí lo que me da miedo es esas minorías que a lo mejor en los barrios de chavales que en los barrios no se han dado cuenta todavía que son proletariado y que para pelear de verdad por que sus cosas mejoren o se forman o tienen conocimiento o leen o es imposible yo creo que es uno de los bueno yo lo he dicho antes poniendo mi ejemplo y ahora casi me emociono escuchando al señor que podría ser exactamente mi padre es decir es que los hijos de los trabajadores no hemos tenido otra cosa que que estudiar y yo soy un producto de los gobiernos socialistas o sea gracias a que los gobiernos socialistas pusieron becas pude venir a Madrid y estudiar en la universidad y estudiar lo que me dio la gana y mi padre la primera vez que ve un cheque diciendo ¿cómo que esto te pagan por escribir? cuando yo he estado toda la vida trabajando o sea para él era un salto en la clase social tremendo o sea es decir que tú tengas un trabajo intelectual o sea por eso yo creo que la lectura aparte de de toda la asistencia que estábamos hablando no es una cosa es un permiso y en aquella época nuestros abuelos nuestros padres en aquella disfrutaban tener hijos y al mesclavo del trabajo no tenían derecho a ninguna clase en el siglo XIX y XX yo ya no yo ya me hacía en el XX bueno a mí una de las cosas una de las cosas de experiencia como editora que más bonitas que me ha pasado es que yo hice este libro de blogs ¿vale? eran escritos por gente no profesional en blogs yo lo recogí hice un libro bueno una de una chica que lo había leído eran artículos escritos por lesbianas y una chica quería contarle a su madre que lo era y le dijo bueno pues léete este libro la madre nunca había leído un libro jamás no lo había abierto pero como su como su hija le insistió pues lo abrió lo leyó bueno aparte de todo el reconocimiento y todo lo que fue la relación entre ellas que mejoró mucho la madre pensó hoy si me acabo de leer un libro si yo soy capaz de leer un libro de la primera a la última página igual me puedo sacar el graduado escolar y se matriculó gracias a esa lectura en el graduado escolar y hoy es el día que tiene el graduado escolar esta señora y digo bueno para mí eso es que ya ya puedo no haber vendido ni un solo ejemplar o haber vendido solo ese ejemplar pero que una lectura pueda llegar a este cambio es lo que comenta él yo vuelvo un poco a lo que dice ella es que los que hemos vamos a yo nací también en una aldea ya comenté antes un poco las características de mi padre labradores pero los que nos hemos movido en el mundo de los libros yo gracias a ellos salí de la aldea hemos creado también un cierto halo de misterio de los libros es decir esta mujer dice he leído un libro como si esto fuera algo exclusivo para se ha creado una sacralización en torno a los listos y en torno a los libros primero usted empezó diciendo yo soy analfabeto no mire usted usted no es ningún analfabeto eso empecemos por ahí yo empecé diciendo aquí usted puede ser agra o puede ser no sé qué lo que usted quiere pero analfabeto si hay una capacidad de hacer lecturas le voy a contar una anécdota mi madre se pasó parte mi madre aprendió a escribir tardío porque lo he enseñado yo etcétera pero se pasó prácticamente toda su vida sin hablar con extraños porque hablaba abable y ella creía que era un castellano vasto paleto resulta que aparece en la Universidad de León la cátedra del leonesismo y se da cuenta que se convierte tiene cola de catedráticos que allá todos eran catedráticos que era gente que hacía tesis doctorales a preguntarle palabras del bable se produjo ya una transformación total vamos a ver lo que quiero decir lo primero que no podemos hacer es la sacralización del libro la sacralización de los saberes vuelvo otra vez el árbol de la ciencia no toque usted y lleva la distraída como le llamaba Mark Twain yo no lo dictije antes el apelativo de Mark Twain es decir cometió para mí era cierto en la primera gran revolucionaria decir no no vamos a ver a ver qué hay aquí detrás de esto esto está prohibido para el figurá era un gran templo donde solo una escritura críptica y ese modelo antiguo que yo antes lo hice un poco rápido de alguna manera se sigue manifestando esto es para los listos esto es el que sabe el que sabe es el maestro del pueblo igual era un gran cacique el culo del pueblo igual era otro cacique el otro cacique y el resto aceptando humilladamente etcétera por los que están o han estado en los entornos de los saberes hemos querido también apropiarnoslo y hacernos los nuestros vuelvo a lo mismo un país que pretende ser democrático tiene que democratizar la democracia la democracia más perfecta es la que sea participativa universal y directa y eso significa distribuir poderes cuanto más diseminados o distribuidos estén los poderes más democráticos estamos de acuerdo pero para distribuir los poderes hay que distribuir los saberes que no sea exclusivo de minorías ni de nadie y por supuesto por parte de todos tener el sentido yo también tengo derecho yo tengo derecho a saber tengo derecho a que haya una biblioteca en mi barrio en mi pueblo y tengo derecho a que haya escuela tengo derecho a y no permitir se habla ahora de la marca España ¿qué es la marca España? la marca España pasa por la cultura si los coches los hacen hasta los chinos y estas mesas lo hace cualquiera esto no la marca España para que exista Picasso en este país tuvo que existir Goya y tuvo que existir Velázquez hay una tradición y un rizoma y eso está inventado ya está la marca España si los tres grandes mitos de la cultura europea son españoles etcétera podría poner muchos ejemplos para que no nos aminoremos y no tengamos ese sentido es decir resumo el disco duro el ADN de un país lo marca la cultura y en España hay mucho y al cual tenemos derecho todos y no tenemos que permitir ni que nos lo roben ni que nos lo quiten ni que nos lo menguen y es un poco esto es un poco si alguien más quiere comentar algo y si no pues damos por concluir esta charla que espero les haya gustado y salimos yo luego más optimistas gracias a las palabras de Norgelio y disculpas a las Erasmus gracias